Anna Taylor-Joy estrena una nueva película calificada como comedia negra o thriller psicológico, en la que interpretará a una chica que basta un restaurante muy lujoso, que le ofrecerá una experiencia culinaria irrepetible. Un menú preparado exclusivamente para unas cuantas personas previamente seleccionadas, que seguro no dejará indiferente a ninguno de los comensales. En este vídeo te resumo, el menú. Estos son Margot y Tyler, una pareja que está esperando junto a otras personas a que llegue un barco para ir hasta un sitio alejado a probar un exquisito, sofisticado y carísimo menú. La pareja está emocionada, aunque mucho más Tyler que es el que ha tenido la idea y el que está fascinado con el chef que prepara el menú. Tyler ha pagado 1.200 dólares por cubierto, dándose cuenta enseguida al probar el plato que el restaurante les ofrece como bienvenida, que Margot no tiene el paladar tan fino y desarrollado como él. Durante la travesía, charlan con otros asistentes a la cena entre los que se encuentra este actor con su acompañante, este trío de hombres con mucha pasta que financia en la isla donde está el restaurante y esta crítica gastronómica que va acompañada de un jefe de la revista. Al llegar al sitio les recibe Elsa, la encargada de recibir a los clientes, que llama por otro nombre a Margot. La chica no entiende nada y es cuando Tyler le explica a Elsa que su anterior acompañante no va a venir y que en su lugar viene Margot. La chica se sorprende, pero no dice nada. De esta forma Elsa les hace una visita por toda la zona alrededor del restaurante para enseñarles así que la comida que van a degustar proviene de alimentos totalmente frescos. Además de esto, el precio del plato incluye pasar la noche en unas camas habilitadas que Elsa les enseña. Mostrado todo, el grupo entra hasta el restaurante donde observan cómo los cocineros trabajan sin parar en las distintas elaboraciones para el menú de esa noche. Un menú muy especial preparado por este chef al que Tyler admira profundamente. Antes de que el hombre se presente, les deleita con un delicioso pero extraño entrante que casi todos comienzan a apreciar. Digo casi todos porque Margot no acaba de encontrarle el punto a la comida ni a la necesidad de que el chico se haya gastado tanto dinero en una cena. Es así como llegan al primer plato en el que el chef Julian Slowik se presenta y les presenta también su primera creación que les dice, la ha elaborado con mucho cariño al igual que el resto de platos del menú. Un plato que trata de recrear toda la fauna y vegetación de la que están rodeados en esa isla y cuya explicación emociona a Tyler. Margot alucina con el chico mientras la crítica alucina con el plato y el actor y su acompañante charlan sobre sus negocios. A la cena también ha acudido este matrimonio bastante pudiente y exquisito a los que enseguida se les va a atragantar la cena. Antes pasamos al segundo plato. Esta vez el chef deja a todos impresionados con un plato minimalista en el que trata de romper la tradición de comer con pan. Esto no sienta muy bien a algunos, entre los que están estos tres que piden a Elsa les traiga un poquito de pan para acompañar el plato. La mujer se niega, diciéndoles que tienen que respetar las decisiones del chef y disfrutar del plato tal cual. También le dice una cosa al oído a este que nos deja entrever la devoción que tanto ella como el resto de cocineros tienen por el hombre. Lilian, la crítica culinaria, critica junto a su acompañante una de las elaboraciones del plato, comentando por lo bajini que la creación está cortada. Al instante, Elsa, por cortesía del chef, le entrega un enorme recipiente de esa elaboración en concreto para compensarla. Margot, mientras tanto, se niega a probar la comida ya que no le da buena espina y es cuando Julian aparece para convencerla de hacerlo. Este se siente muy ofendido con la chica y enseguida se da cuenta de que ella no es la persona que debería estar probando su menú, ya que Tyler cambió a última hora de acompañante sin avisarles. El hombre no pudiendo hacer mucho, pero bastante enfadado con el cambio de comensal, basta a una mesa donde está una mujer que presenta como su madre. A ella va dedicado el tercer plato, que según cuenta el chef, le lleva hasta su infancia. Los martes eran noche de tacos, y es así como el hombre ha recreado sus maravillosos recuerdos en un plato diferente con unos tacos impregnados de fotografías. El trío observa en ellos unas facturas que parecen ser delatan sus irregularidades con el estado, la crítica a unos restaurantes que tuvieron que cerrar por sus malas críticas, Tyler unas fotografías de él tomando fotos al primer plato y el matrimonio, unas del hombre acompañado por una mujer que no es la suya. La mujer le pide explicaciones mientras todos empiezan a notar que tanto el chef como el sitio son bastante raros. Margot va entonces al baño agobiada, observando por la ventana a alguien con unas alas de ángel. En ese momento, Julian llega insistiéndole a la chica en saber por qué no come y cuál es su verdadero nombre. Margot le dice que se llama así y que no tiene tanta hambre como debería, y al salir se presenta el cuarto plato. Un plato elaborado por este otro chef que parece bastante intimidado por Julian. El hombre comienza a humillarlo delante de todos y a decirle que aunque quiera llegar a ser como él, nunca podrá. Tras presentar el plato, el hombre saca una pistola y se pega un tiro en la boca. Todos alucinan menos la madre de Julian, que se queda como si esto ya lo hubiese vivido antes. Tratando de calmarlos diciéndoles que esto solo es una representación y que forma parte del menú, todos comienzan a tranquilizarse menos este hombre, que quiere marcharse al ver la encerrona de las fotos que han estampado en sus tacos para separarlo de su mujer. Elsa le impide la salida, preguntándole si izquierda o derecha. El hombre descolocado no le responde, y es cuando un cocinero cuchillo en mano corta uno de los dedos al hombre. Mientras todos se dan cuenta de que esto ya no pertenece a ningún show, Tyler sigue comiendo y disfrutando de la comida de su chef favorito. Margot alucina mientras le entregan a la mujer el anillo de matrimonio de su marido. Especulando de si todo es real o no, Elsa avisa a Margot de que Julian la reclama en cocina. El hombre es bastante claro con ella, diciéndole que ella no entraba en sus planes y que el menú estaba diseñado expresamente para las personas que había estudiado. Julian duda de si cambiará a la chica de sitio o no, y esta asustada le pregunta que si cambiarla supondría dejarla vivir. Julia le dice que para nada, ya que su menú para completarse necesita terminar con la muerte de todos los allí presentes. Margot, asustada, se basta a su sitio cuando el hombre le dice que van a presentar el siguiente plato. La chica pega a Tyler mientras el resto de comensales comienzan a pensar cómo escapar de allí. El siguiente plato se presenta sin que a nadie le importe ya una mierda, contándoles Julian que deben considerarse parte de todo esto en una degustación conceptual. El chef se enfada con el matrimonio, diciéndoles que a pesar de que han estado en su restaurante 11 veces, no son capaces de recordar el nombre de ningún plato. Julian les dice entonces a todos que el principal inversionista del restaurante va a dejar de serlo muy pronto, y es cuando el exterior se ilumina y aparece el hombre atado a unas alas de ángel cayendo lentamente en el agua. Todos ven como muere sin poder hacer nada por él, mientras Julian les dice que ahora por fin es libre. Margot va a hablar con el hombre pidiéndole perdón por estar ahí cuando no fue seleccionada. Julia le dice que sabe exactamente quién es y a lo que se dedica. La chica en realidad es una chica de compañía a la que Tyler eligió para que lo acompañase ya que su exnovia lo acababa de dejar. Ella es la que sale en la fotografía con el señor casado, revelándose también que Tyler sabía exactamente a dónde llevaba la chica. Tyler sabía que el menú incluye sus propias muertes. Es así como Julian saca todos los comensales a la calle, diciéndoles a los hombres que tienen exactamente 45 segundos para escapar de allí antes de que sus empleados vayan a por ellos. Todos comienzan a correr menos Tyler, al que Julian tiene que invitar a hacerlo. Las cuatro mujeres entran entonces y se disponen a probar el siguiente plato. Este ha estado elaborado por esta mujer, y mientras Julian lo degusta, la mujer que acaba de enterarse de que su marido le ha sido infiel, pregunta directamente a Margot si ella conocía a su marido. La chef se sienta con ellas, explicándoles que la idea de que el menú acabase con todos muertos fue de ella. Prácticamente todos los hombres son pillados, y de vuelta al restaurante y tras enterarse de que Tyler sabe el final de esa cena, Margot comienza a gritarle. Julian le da entonces la oportunidad al hombre de ponerse una chaquetilla y cocinarle algo que le deje impresionado. Muy nervioso, Tyler prepara una comida que Julian le dice está fascinantemente horrible. Tras humillarlo delante de todos y decirle algo al oído, el chico se quita la chaquetilla y se va de allí. Ahora el chef le pide a Margot que sea ella la que vaya por un barril que a Elsa se le ha olvidado, ya que el hombre lo necesita para preparar el postre. Yendo hacia afuera del restaurante, Margot ve a Tyler colgado y asustada decide aprovechar la confianza del chef para colarse en un sitio donde ve otro restaurante exactamente igual y una radio que Margot utiliza para pedir ayuda. Antes de esto, la chica ha observado en el cuarto de Julian una foto de él de joven preparando una simple hamburguesa. Y también ha tenido que enfrentarse a Elsa, que le dice fue un incordio desde que llegó sin estar en la lista. Elsa la ataca y Margot se defiende hincándole un cuchillo en la garganta. A su vuelta al restaurante, todos ven como una ayuda llega hasta el lugar. Julian se enfada con la chica diciéndole que se ve que ha encontrado la radio, mientras obliga a su equipo a ponerlo todo como si nada hubiese pasado. Hasta allí llega este hombre de emergencias que al entender que la llamada ha sido un error, se dispone a irse. Sin embargo, antes de hacerlo, se da cuenta de que allí está un actor famoso, y sin poder evitarlo le pide un autógrafo. Lógicamente, el hombre aprovecha para pedirle ayuda en el papel y es cuando el de emergencias saca una pistola y amenaza al chef. Una pena que finalmente todo sea un montaje orquestado por Julian para hacerlos creer que van a sobrevivir. Volviendo al último plato, Margot los interrumpe para decirle a Julian que su menú es una porquería y que se ha quedado con hambre. El hombre, muy ofendido, le dice que ha herido su orgullo y le pregunta cómo puede satisfacerla. Margot le dice mientras nadie entiende nada, que quiere una buena hamburguesa con patatas sin cosas raras ni técnicas sofisticadas. Julian acepta el reto y le dice que le va a preparar la mejor hamburguesa que se haya comido en su vida. Cuando se la presenta y Margot le da el primer bocado, le dice que está deliciosa y que se la ponga para llevar. El hombre accede, le agradece por cenar en su restaurante y le dice que ya puede marcharse. Margot, no creyéndose aún del todo que su plan haya funcionado, se va de allí sabiendo que todos los demás van a morir. Efectivamente, tras la salida de la chica, Julian y su equipo visten de forma rara los comensales, incluyéndolos como parte importante del postre. Tras darles la última charla sobre el concepto que había preparado para el menú, les dice que tanto ellos como él y sus cocineros van a inmolarse para crear el último plato. El hombre se prende fuego y así a todos ellos, mientras Margot observa ya desde el yate cómo el restaurante arden llamas. La chica saca entonces de su hamburguesa y sigue comiéndosela.